El presidente de la Tertulia 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 El rey de España Miren ustedes si se puede ser más gañán Y más despreciable Para un presidente del gobierno Ignorando no solamente ya la justicia Sino ignorando ya Las leyes básicas del protocolo Este tío Se pone delante del rey Se le cruza por delante para saludar A un secretario de estado que estaba allí En segunda fila Me ha faltado decirle que mira a Bobo Bobo, no mire Bobo Y ahora pues Va por delante del rey Se sube al tren Y el segundo de a bordo Su majestad el rey de España O sea, este es el personaje Este es el personaje que tenemos Ahí no... Eso me parece que se nos ha colado Bueno... Pero, ¿qué te parece? Pues a mí, mira Sinceramente te lo digo A mí me enseñas esto hace cinco años Y me hubiera indignado Hoy me parece anecdótico Normal Me parece anecdótico Es decir, insisto Consecuente con... Y no quiero que me regañes Porque es la tercera vez Que me remito a eso Pero es que Tú has visto la prensa de hoy Yo he visto la prensa de hoy A las siete de la mañana Que la estaban sacando en televisión Es decir Están los medios Subvencionados Abonados Regados Complacidos Están incidiendo en el mensaje De que es la primera vez Que el Poder Judicial Se atreve a parar una votación En el Congreso ¿Y Forcadell? Mire usted Perdona Es que es la primera vez Que en el Congreso Tratan De cambiar la Constitución Subirtiendo Y pasando por encima De los mecanismos Que la propia Constitución Contempla para ser cambiada Porque es que lo mejor Mira Pero que eso ya ocurrió En Cataluña Sí, pero digo en el Congreso De los diputados Ya, pero bueno Eso ocurrió en el Parlamento Pero Pero es que El Tribunal Constitucional Dijo Aquí no se puede votar Una Pero mira Manuel Sánchez De Diego Fernández De la Riva Que fue mi profesor De Derecho En la carrera de periodismo Yo no se me olvidará Nunca una frase Me acuerdo mucho de ella Porque me gustaba mucho El Derecho Y el Derecho De la Información La grandeza De la Constitución Es que es tan perfecta Que incluye Dentro de sí Los mecanismos Para limar sus imperfecciones Claro Eso es lo mejor Que tiene la Constitución Pero atenidos A las reglas de la Constitución Te da unas reglas Y te dice Si alguna vez Esto hay que cambiarlo Cámbiese así Y esas reglas Son tan perfectas Que pasan por encima De lo cotidiano Del día a día De que hoy tú tienes Treinta diputados Más que yo O el otro Tiene treinta Yo más Treinta más que tú Aquí lo que pasa Es que se lleva mucho tiempo Bueno mucho tiempo De hoy para mañana Se parece que es mucho tiempo Pero llevamos El tiempo Desde que ha surgido esto Lanzando el mensaje De lo que Que lo que se para Es Hacer una ley Hacer una norma Cambiar Una norma Y no tiene nada Y es que no es eso Es el procedimiento Que han utilizado Lo que No es el adecuado El que Perfectamente Perturba la Constitución Porque esa no es La forma de hacer La norma Que se juegue En la final De Argentina-Francia Diciéndole Y vamos a suprimir Ahora el fuera de juego Y ahora los penaltis A ese ejemplo Lo he puesto hoy esta mañana En la radio Y en el videoblog Eso es como si En mitad de un partido Coge un tío la pelota En el área Y agarra la pelota Y entonces los demás Le dicen al árbitro Bueno penaltis Y el árbitro Es que vamos a cambiar la norma Ahora cogerla en el área No va a ser penalti Es más No va a ser penalti Que la coja en el área De este equipo Pero si tú la coges En el tuyo Si va a ser penalti Eso es lo que están haciendo Hemos coincidido Esto es el juego Del escatergoris Es decir Decía Groucho Marx Si estos son mis principios Si no lo gusta Tengo otros Y la filosofía De Pedro Sánchez Estas son las leyes Pero cuando no me gustan Yo las cambiaré Por otras que me gusten más Bueno pues tenemos Un presidente del gobierno Absolutamente mal educado Y sobre todo Y respetuoso Con la figura Del jefe del estado Claro Este pretende ser El jefe del estado Pretende ser El presidente de la república Quiere preparar el terreno Y lo está haciendo Para dividir España Para A todos los chorizos Y a todos los condenados A todos los criminales Echarlos a la calle Y que le apoyen Evidentemente Para seguir en el poder Y de aquí al año que viene Ya veremos Como llega la convocatoria De elecciones generales Y si se celebran O si antes Tenemos un cambio De estructura Dentro del país Aquí si me permite De alguien Que no es sospechoso Que ha dicho Cosas todavía Más gruesas De las que se están diciendo aquí O de las que se puedan decir Como Alfonso Guerra Y el dirigente Del partido socialista De otro tiempo Que que han dicho Vamos la entrevista Del otro día De Alfonso Guerra El manifiesto Que han hecho El ministro El presidente Claro El presidente Si sigue este tío Evidentemente No sabemos Lo que puede quedar De España En el otro tiempo O sea Es que O sea Eso no está Fuera de sospecha Porque los demás Pueden Tacharnos De facha O de lo que quieran Tacharnos Golpita Pero bueno De golpita Pero es que Es su propia gente La gente Que llevan las venas Que son más Del partido socialista Que el escudo Bueno Me informan De que tenemos poco tiempo Y queda Y queda Indalecio Vamos a ver No voy a jugar Indalecio Estuvo el jueves ¿No? Fue el jueves El viernes El viernes Si el jueves Son los viernes de Indalecio Si si Pero el jueves Estuvo Cazorla También O sea Que llevo una semana Lleva una semana Rafa López De estas De Oscar Bueno pues Después de Que mañana por cierto Hay pleno municipal A ver A ver A ver A ver La chapa Que puede dar El disidente De Ciudadanos Bueno Vamos a Vamos a ver Una parte De la entrevista Me parece que hay Dos puntos Interesantes Porque como saben Ustedes Hubo un resultado De primaria Que era auténticamente De circo Primero dan Los resultados De las primarias A las que se enfrentaban Para la Candidatura A la alcaldía De Almería Por el partido Socialista Carmen Aguilar Y Adriana Valverde Bueno pues Independientemente De los resultados Que obtuvieron Las dos Comparecientes A la A este A esta guerra Esta guerra electoral Que no ha tenido Ni discurso No ha tenido Nada Ningún debate Ninguna exposición De ideas Es magnífico Como se celebra Las primarias En el partido Socialista Soto Bochi Bueno pues Resulta que La suma De los votos De las dos candidatas Eran más que Los que habían ido a votar Y entonces Como es posible Al final Después de 12 horas Esto lo descubrió En primer lugar Rafa Martos Que lo publicaba Y dice Bueno pues esto huele A pucherazos No puede haber Menos votantes Que votos Emitidos Bueno Pues ha habido un error Y entonces vuelven A dar La información Ya no coinciden Ni los votos De Adriana Ni los votos De Carmen Ni los votantes Porque aparecieron 16 de golpe O 13 o 14 No me acuerdo Bueno pues Aparecieron de golpe Unos más Bueno pues vamos a ver Esto Le pregunta Rafa López Bueno y que ha pasado Ahí con estas primarias Que de forma tan chapucera Se dan Esos resultados Y tal Vamos a escuchar La intervención De Indalecio Gutiérrez Salinas Que es diputado Por la provincia de Almería En el Congreso Y además Es el secretario De la ejecutiva local Del PSOE de Almería Vamos a escucharle La guerra de datos Esto de que al final salieron No se digo por aclarar un poco Que al principio Decía que unos datos Habían salido De los que las personas Que habían votado Tenían más votos De los que los candidatos Que los que habían votado finalmente Eso fue un error A la hora de De explicar los datos No sé No tengo idea De esa Controversia Ahí se Se recogieron los votos Y luego Lo que pasa es que la gente Hace 50 lecturas Cuando tú das un porcentaje De voto Sueles dar el porcentaje de voto Emitido a las candidaturas Voto emitido a las candidaturas Y diferencia de voto Emitido a las candidaturas Es que no sé yo Cual ha sido la controversia Los datos estaban claros Era un 69% Un 69 y algo Un 30 y algo Por ahí estaban los datos Sí, no es que estoy buscando Los datos justamente Donde eran Porque finalmente Tuvisteis que mandar Una comunicación Un dato Una nueva Una nueva Una nueva comunicación En este caso Los datos finalmente Fueron 496 votos De personas que votaron 331 para Adriana Valverde Y 151 Para Carmen Aguilar Los primeros datos Que se dieron No eran esos Eran otros datos Había alguna equivocación Era sorprendente Que parecía Que había más votos De los que habían votado Lógicamente había más votos De las personas Que habían obtenido Se equivocarían Se equivocarían Se equivocarían Lógicamente Bueno pues A este eximio Lo tenemos Como eximio Ya no eximio 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 Que antiguamente Era No lo entiendo Eso es un calambúr Que tú me pretendes Que no me entero No tengo ni idea De esa controversia Antonio Eximio Ese hombre Es de lo más destacable Ese prominente Ese hombre Me he despistado Habrá habido alguna rama Bueno Todo depende De cómo quieras Mencionarlo Puede ser eximio Pero ya Tú puedes jugar Con X y S O solamente con X Pero bueno Todos somos eximios Eximios Ahora este es eximio Pido disculpas Al tribunal de arbitraje De la tertulia Que ha sido una confusión Como la que tuvieron Los que contaron Los votos del PSOE En las primarias Sí Se parece como un huevo O una castaña Los resultados Pues ahora me equivoco Y es que es eso De los porcentajes Vamos a ver Es que estamos hablando De no llega a 500 votantes Y de cifras totales Si nadie ha hablado De porcentajes Que han dicho Tantos votos Más tantos votos Igual a tantos votos No hay ningún porcentaje Por ser a mí Lo que me flipa es No tengo ni idea De esa controversia Y que mira en el reloj A ver si han sacado ya el pan Pero vamos a ver Caballero Que usted Está pitando el reloj Es el secretario general De la agrupación local Como que no tengo ni idea De que han dado Los datos que no cuadran Les han avisado Ha salido en prensa Han dado otros Que tampoco cuadran Que usted no se ha enterado de eso Y entonces usted ¿A qué se dedica Siendo secretario general? O sea, el tío que más manda De la organización De la agrupación local Se hace el despistado Como si se estuviera enterando En ese momento Pero esto que es Es tremendo Si fuera una actividad Diría Bueno, estaría a la calle Inmediatamente Si no se entera de nada Que lo está diciendo a él Pero es que además Lo hace con un desparpajo Además mirando el reloj Yo no sé A mí no me da vergüenza Tiene alguna conexión Con la taona A ver si salió el pan Ya sabes que con el reloj Se comunica Todo bien Al margen de todo esto Es verdad que Bueno, el resultado de las primarias Que yo creo que es bastante irrelevante No es un tema interno De un partido Que a mí especialmente No me preocupa tanto Si me preocupa Trampas, ¿no? Porque si eres que te vale Que te quiero gobernar Que te trampas Que te lo digo Que te pretenden gobernar La ciudad Ahí voy Haciendo trampas Ahí voy O sea, si ya La imagen que transmite En un acto interno Si todo lo que queramos Es tan simple y tan fácil Se puede liar la mundial Imagínate gobernando La imagen que transmite Eso me preocupa, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho Es deseable un PSOE fuerte Potente Pero esto da pocas señales Sí, es deseable un PSOE Que no exista Teniendo en cuenta A lo que se ha dedicado el PSOE En toda su historia Para mí lo deseable Es que no exista el PSOE Puedo desear lo que yo quiera, ¿no? Pues yo desearía Que no existiera el PSOE Porque lo único que ha dicho Es hacerle la puñeta Se lo puede pedir a Papá Noel O los Reyes Magos Su trayectoria es hacerle la puñeta A los ciudadanos de este país Y a este país Estamos en tiempo de deseos Y de peticiones Bueno, pues Si esto no ha estado claro Porque no ha estado nada claro Y se barajan tres dígitos Tres dígitos Que no estamos hablando Y dos candidaturas Imagínate que hubiera habido Ocho Ocho candidaturas Y se han presentado 20.000 Bueno, pues eso ya Pues no sé Habrá que coger una tablet Tener ahí un procedimiento Ya quisiera yo verlo Haciendo el escrutinio En sus tiempos De las elecciones sindicales Con... Pero que esto se hace Con papel y lápiz, ¿eh? Que no hace falta Esto quiere decir Que esto se hace fácil, ¿no? Sí, que se hace fácil O así lo han hecho fácil Exacto ¿Cuánto te pongo a ti? Apunta, Nene Bueno, pues esto Si presenta dificultades De hacer unas operaciones Aritméticas básicas Con tres dígitos Pues imagínense Para discernir Entre lo que es Sedición Y malversación Porque también Lo explica Balbuceando O balbuciendo Aquí nos ponemos Ya también Pluscuamperfectos Bueno Vamos a escuchar Cómo lo explica A ver si alguien lo entiende Porque yo todavía Lo he escuchado tres veces Y no me he enterado De nada Vamos a verlo Séptimo conveniente Rebajar el de Cambiar el delito De sedición Pasarlo todo A un delito Un delito más amplio Que es la rebelión O sea Unas formas más amplias De estos delitos Que son por desordenes públicos Por Unas Rebeldías constitucionales Antidemocráticas Eso también llevaba asociado Los diferentes delitos De malversación Porque claro No estamos hablando De lo mismo Que sea una malversación Con ánimo de lucro Propia Personal Que se haya producido Un desvío De dinero público Para Actuaciones Públicas También Pero que no están Acordes con Lo que se te estaba previsto No estamos hablando De lo mismo Estamos hablando De que hay Momentos En los que Se utiliza el dinero público Para lucrarse Personalmente Y eso Pues tiene que Las penas son Incluso más duras Nosotros hemos introducido Un nuevo delito Que es Ese incremento Patrimonial De los Cargos Públicos Desde Desde El momento Que están desempeñando El cargo Incluso cinco años después Que eso no estaba recogido Y lo que se ha hecho Ha sido Adaptar ese Delito De malversación A esas Diferentes Posiciones Madrid Se lo tienen que estar Pasando pipa Claro Se pone a hablar A lo mejor hay un Diputado de Cuenca Y otro de No sé dónde Y dice Oye Este Es el Este es el Arquetipo de Almería Esto es lo que hay en Almería Esto es lo que Esto es lo que florece en Almería Esto es lo que sobresale en Almería Por favor Yo te lo resumo fácil ¿A quién se le ocurre hacer esa pregunta? Sí Bueno Que no tenemos que marchar Es que al final Lo primero que hay que decir Es que no entiendo Cómo Indalecio y Gutiérrez Salinas No está ya en el Tribunal Constitucional Porque Ve con una preclaridad La interpretación de las leyes Que es una cosa extraordinaria Y luego A mí lo que verdaderamente Me ha dado la atención Es el cuajo El empaque Con el que No solo a él Sino Todos los que le rodean Todos los representantes De su partido Alguna vez Se sale de línea Lambán Otras veces Paje Pero en general Todos Tratan de explicarte Lo que es absolutamente Intolerable Te está explicando Al margen de que el tío Se cree que es lo mismo Sedición que malversación Te está explicando Lo que ha oído Que ha oído campana Si no sabe dónde De que Hombre No podemos Comparar En cuanto a la malversación Se refiere No podemos comparar Que un señor Malverse el dinero Para llevárselo a su casa Que lo malverse Para otra cosa Porque Si le dan un presupuesto Para ejecutar una cosa Y él lo invierte en otra Pues eso no está tan mal Pero caballero ¿Usted qué se ha creído Que es esto? Que esto es la administración Pública Que ese dinero no es suyo Usted le han dicho Que esto es para esto Y se lo hacen esto No puede gastar Solo lo que le dé la gana Pero sí que ha dicho Que la malversación Lleva implícita Va implícita en la sedición Sí, sí Espérate a ver Explícame eso Cómo va No, por eso digo Porque esto Se tienen cartas de reír Allí en Madrid Cuando, claro Si sales de una sesión plenaria Después te reúnes Con unos diputados Se les pasa En cuanto se van a cenar Algunos de los restaurantes De esos De 120 euros por cabeza Sí, sí Con Fernando Martínez Y el Hans Los Cenacus Martínez Soler Y compañía Bueno, pues Ya está Ya está Feliz Navidad Me he quedado con ganas de Indalecio Felices Pascuas Igualmente, igualmente para todos ¿Descansamos cuánto? ¿Cuánto descansamos? ¿Dos semanas o cuánto? Pues ya está Después de Reyes Después de Reyes Le toca la lotería A media Almería O Almería entera Mucho mejor Ah, muy bien Feliz Navidad Pues nada Felicidades a ti también Muchas gracias amigos Mañana volvemos En otra edición de La Tertulia Muy buenas noches